Hola, hoy os traigo algo, espero que estéis todos muy bien, como siempre os digo, un saludo a todos, a todos mis seguidores, que estoy muy contenta. Y hoy es que he ido a comprar y he comprado un buey de mar, vivo, ahora os lo voy a enseñar. Entonces os voy a decir cómo se cuece. Yo sé que a lo mejor habrá gente que lo ha hecho, pero yo tengo mi truco y os voy a decir cómo se cuece. Mirad por aquí cómo están, están vivitos, vivitos. Mirad qué espectáculo, mirad, vivos todos. ¿Vale? Vamos a cocerlos y os voy a explicar cómo. En primer lugar tenemos por aquí una olla que ya la he puesto con agua hirviendo. Se mete el buey de mar en agua hirviendo para que se muera al momento, porque están vivos. Y hay que ponerle, para como veis, media olla de agua y le vamos a poner como tres puñaditos, porque es como 70 gramos de sal por litro de agua. Aquí hay tres litros de agua, le vamos a poner tres puñaditos, que un puñado así más o menos son 50-60 gramos. Vale, y le vamos a poner una, dos y tres hojitas de laurel. ¿Vale? Eso es lo único que lleva. Y bueno, ahora como está hirviendo vamos a meter el buey de mar. El buey de mar, como este que tenemos aquí, tiene como medio kilo, pues se cuece como 17 minutos. ¿Vale? El buey va en relación al peso. Este buey pesa como medio kilito cada uno, pero vamos a dejar 17 minutos. Si pesara tres cuartos de kilo, 750 gramos, pues lo dejaremos 20 minutos. Si esperas un kilo, 25-28 minutos. ¿Vale? En relación al peso. Pero este como tiene medio kilo, ya sabéis, 17 minutos. ¿Vale? Vamos a empezar a ponerlo. Esto es muy fácil, hay que dejarlo 17 minutos que cuesta y después enfriarlo. Vamos a meterlo dentro. Vamos a cogerlo. Lo vamos a poner aquí en una bandeja primero. Mirad. ¿Ves? Este es uno que está vivo, entonces lo metemos con mucho cuidadito. Ahí. Y él se contrae. Metemos otro. Y a poner tres, porque en la olla da patria. Lo vamos a hacer en dos veces. Y esto ahora lo que hay que dejarlo ahí, 17 minutos. No tiene más secreto. En 17 minutos el buey de más está cocido. Después lo que hay que hacer es enfriarlo. Tener muy en cuenta la sal, 70 gramos de sal por cada litro de agua. Y por el peso del buey, 17 minutos, porque es de medio kilo. Si fuera de más peso, más minutos. Hasta el de un kilo, que hay que dejarlo 25 minutos. ¿Vale? Por ahora vamos a esperar los 17 minutos que se terminen de cocer. Y luego veréis cómo queda. Es algo... Este vídeo es un vídeo, va a ser un vídeo muy ligero. Muy sencillo, porque algo muy sencillo, pero que no todo el mundo sabe cocer marisco. Después hay que enfriarlo, pero ya os lo enseñaré. Bueno, pues hasta dentro de unos minutos que se termine el buey y ahora ya lo vemos. ¿Vale? Bueno, pues esto ya está a punto de sacarlo. Me faltan un par de minutos. ¿Veis el color que va teniendo? El color del agua. Esto está para sacarlo. Os iba a comentar, sería muy bueno poderlo cocer con agua de más. Si tenéis cerca agua de más salada, pues coge este y sería mejor que echar agua con sal. Pero bueno, yo como no tengo agua de más cerca, pues lo he puesto con agua con sal, que más o menos no es lo mismo, pero se cuece muy bien. Y bueno, es una cosa rápida. Luego después, mientras que estemos preparando esto, en el fregadero o en un barreño donde tengáis, se puede preparar hielo. Hielo, se le echa hielo con agua para enfriarlo, porque también es importante que esté 4 o 5 minutos en agua fría. ¿Esto para qué? Esto es porque el calor con el frío contrae y la carne del buey se queda más durita y se queda como tiene que quedar durita para comérsela la carne, ¿no? Que es que deslanda. Y esto lo que hace es el agua fría con el agua caliente. Es un contraste, agua fría y agua caliente. Bien, mirad por aquí, ¿eh? Aquí tengo el hielo, ahí le vamos a echar agua y ahí vamos a poner ahora mismo, que ya los voy a sacar, los voy de más. Vamos a sacarlo de un hielo. Tengo por aquí una pinza. ¿Ves? Lo sacamos. Esto ya está. ¿Ves el color que tiene? Buenísimo. Me ha quedado buenísimo. Y ahora lo vamos a poner al agua fría. Si cuando compréis buey, comprad siempre hembra, pedid las hembra. Las hembra están llenas, están muy llenas, no van a salir vacíos. Ahora abrimos el grifo y los ponemos aquí, al frío, con el hielo, ¿veis? Ya, ¿ves? Hemos echado agua. Como tiene el agua con hielo, ellos se lo vamos a dejar cinco minutos. Para que, os les digo, el contraste que hay del calor al frío, la carne se ponga durita y se pone buenísima. Y ya está hecho, tampoco tiene mucho más un buen que hacer, más o menos. Ya lo tenéis, es un truquito muy bueno, muy bueno para hacer y muy fácil. Vale, pues bueno, lo que siempre os digo, que me vayáis siguiendo, que me deis mucho me gusta y que os suscribáis. Y que seguiré subiendo más recetas. Y siempre soy muy pesada. Si queréis alguna recetita, recedidmelo que os lo hago. O tenéis alguna pregunta, alguna duda que tengáis con lo que yo he explicado, que no os habéis entendido, no me habéis entendido bien. Pues preguntadme que yo os contesto. Vale, espero que estéis todos muy bien y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta luego! Bueno, pues mirad, ya lo hemos sacado, lo hemos enfriado y se ha ocurrido bien. Y mirad, yo lo he preparado así, un buey para cada comensal. O sea, adorna un poquito, yo tenía una hojita de lechugo, un poquito de perejil, que quede bonito. Y luego después, pues esto ya sabéis que necesitas las herramientas para cortarlo, para que hay herramientas para el marisco. Pero mirad cómo queda de bien. Mirad, os lo voy a enseñar, mirad. Es una hembra. ¿Veis? Cocidita, perfecta. Y queda una buena presentación, muy bonito. Os lo he dicho, que ya me despedí antes, pero me voy a despedir otra vez. Era que se me había olvidado deciros que había que escurrirlo bien cuando estuviera bien frío. Y ya está. Y para comer, eso está buenísimo. Esto es para un día cualquiera que nos queramos dar un caprichito, porque esto es un caprichito. ¿Vale? Os lo he dicho. Un saludo y que estén todos muy bien. ¡Hasta luego!